Vamos a compartir ahora una excelente propuesta. Claro, porque recordarán ustedes que les contamos en algún momento que la universidad había firmado un acuerdo importante con el Teatro Cervantes, Teatro Nacional Cervantes, y en este marco hay novedades, es por eso que estamos aquí con Julia Labatelli y con... Maxi Libera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa en el marco de este convenio? Bueno, hay un programa en el Teatro... Teatro Cervantes, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Argentino. El Teatro Cervantes tiene un programa que se llama Produce en el País, sería TNA TC. El Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, Produce en el País. Tomamos producciones del interior o de las provincias, se hace una selección y se produce desde Buenos Aires a las obras en el interior. Y allí se le hace la producción integral. ¡Qué buena! ¡Qué gran oportunidad! Se contrata a los artistas, se contrata a los técnicos y se trabaja con la gente local. Toda gente, digamos, de las distintas ciudades que van haciendo el convenio este, ¿verdad? Por supuesto, y también se trabaja con los municipios, con cultura, cultura, se entrelaza el proyecto mismo que sale de los grupos de teatro que presentan, se entrelaza con las autoridades también locales y allí se arma una gran mezcla y aquí estamos todos. Julia, bueno, vos sos autora, contanos cómo te llega esta propuesta. Bueno, el espectáculo que vamos a presentar hoy, empezamos, digamos, estrenamos hoy y lo presentamos también mañana y los sábados y domingos hasta fin de septiembre, es un espectáculo que trata, digamos, su tema, el tema que aborda. Es un fragmento de la historia de Tandil vinculado a esos primeros años del movimiento obrero en las canteras de piedra. Un poco atravesado por la ideología anarquista, así que cuando presentamos el proyecto este al programa que mencionaba Maxi anteriormente, bueno, fuimos seleccionados dentro de esa convocatoria de producción en el país y empezamos... ¡Alegría! Sí, es todo un honor que te liga. Por supuesto, por supuesto. Sí, la verdad que sí. Se presentan muchos y esas selecciones son muy expectativas, se tratan... Claro, origen a cualquiera. No, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, y ahí están ustedes. Tandil es privilegiado a nivel teatral, bueno, al menos lo que voy conociendo y vamos viendo, bueno, también lo que conocemos y por relaciones en común teatrales artísticas o de conocidos o idas y vueltas, sabemos que es muy importante la universidad, el semillero, todo lo que se forma aquí. Bueno, y te interrumpí, Julia, porque vos no lo ibas a decir, que es todo un privilegio haber sido elegida. Sí, la verdad es que es una linda oportunidad para Tandil, para que se produzca de un modo distinto al que habitualmente se produce, porque es una producción oficial, así que tiene un modo de producción diferente, de hecho está Maxi como productor acompañándonos, digamos, productor del espectáculo. ¿Qué actividad tiene Maxi ahí en el Teatro Cervantes? Yo trabajo como productor. ¿Vos sos productor del teatro? Productor, claro. ¿Y viniste a producir acá? Claro, por supuesto. Nosotros hacemos mi timity, digamos, mi té y mitad, hablando bien. Fiste, fiste. Claro, así está mejor. Se trabaja todo lo que es contrataciones de los artistas desde Buenos Aires, desde la oficina, del teatro, y luego aquí se trabaja in situ, es lo que se necesita. La puesta en escena. Mientras tanto, al mismo tiempo que se contrata a la gente, se comienza la realización aquí, se hace una supervisión desde la artística y la dirección que es el equipo de Julia, y bueno, está todo. Y después llegamos y aquí se va a apuntar a lo que falta, a los detalles serían. Qué bueno. Los detalles. Y la temática realmente es muy atrapante. La verdad es que es apasionante. Nos hemos encontrado con ese universo del mundo de la piedra y de los picapedreros, del oficio de picapedreros, de ese saber artesanal, y de cómo las familias conservan la memoria de esa gran gesta, digamos, porque fue, la verdad es que fue un movimiento social, digamos, importante no solo para Tandil, a nivel nacional, digamos, fue importante. La verdad es que fue hermoso hacer el proceso, encontrarnos con la gente, conversar. Hay testimonios de descendientes, de canteristas en el espectáculo, hay entrevistas que se proyectan en el espectáculo. Ah, durante el espectáculo. Sí, hay un trabajo sobre el archivo fotográfico, es el archivo que se conoce como Archivo Pierroni, que es la foto histórica de Tandil, de principios de siglo. También hay un trabajo sobre ese archivo, sobre esas fotografías de Tandil. Y los actores interactúan. Sí, sí. Ah, qué bueno. La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo. Sí, muy, muy contentos. Creo que es un espectáculo que es interesante, bueno, para los tandilenses, porque nos toca, digamos, muy de cerca. Claro. Pero, en general, creo que es un espectáculo interesante para conocer un poco de la historia argentina y un poco también de cómo va resultando la vida a través de la historia. Claro. Julia, ¿cuándo y dónde lo vamos a poder ver? En el Teatro La Fábrica, que es el Teatro de la Universidad, en Pinto 367, vamos a estrenar hoy a las 21 horas y mañana repetimos a las 21 horas. Luego el domingo suspendemos por las elecciones. Correcto. Claro. Y después volvemos todos los sábados y domingos, sábados 21 horas y domingos a las 20, en ese teatro. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Excelente propuesta. La verdad que es lindísimo, además, bueno, con todo el respaldo del Teatro Cervantes, con todo lo que eso significa. No, además lo importante de, tomando un poco lo que dice Julia, y bueno, un poco, aquí tenemos el programa, justamente, escrito la introducción por Mauricio Cartún, que es un gran dramaturgo, autor, muy importante aquí también en Tandil, por toda la trayectoria, pero es como la conjunción entre lo histórico y el mito y el rito teatral, el mostrarlo de una manera teatral. El espectáculo también es importante y la forma, cómo se cuentan las cosas. La forma tradicional y la forma también audiovisual, moderna, con técnicas modernas. Bueno, por supuesto, con toda la parataje teatral. Bueno, ya la vendieron tan bien que me dan ganas de ir a verla. Por supuesto, estás invitada. Están invitadas. Sí. Muy lindo. Qué lindo. Chicos, gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos a los Quijotes allá por el Cervantes. ¿Siempre están mostrando el teatro? Por supuesto. Sí. Hay una visita guiada muy linda. Sí, señor. Muy interesante. Hay los Quijotes. No ellos, pero otra. Hay otra. Un poquito más a jornada. Ah, mirá. Pero está súper interesante. Qué bueno. Está súper interesante. Hermosísimo el teatro. Y bueno, también aquí tienen uno. Sí, claro. Bueno, acá estamos viendo a ver qué podemos hacer por ello. Por supuesto. Esperemos juntarlos. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Gracias, chicos. Bueno, Julia Labatelli. No hay más nada que decir. Nada que decir. A ver, para el arte, para las tablas, Julia Labatelli está allá arriba y es para mí un gusto que haya sido elegida su obra para esta. Y Maxi Libera, entonces, productor del Teatro Cervantes.